El martes 7 de septiembre, sobre la carretera interamericana Sur, cerca de la entrada principal al Parque Nacional Los Quexales, atropellaron una danta y murió por el fuerte impacto. De acuerdo con una publicación que hizo Esteban Brenes de Nike Conservation, no se trata de cualquier danta, pues era un macho joven que conocieron hace meses con cámaras trampa y no llegaron a ponerle nombre. Precisó que lo atropellaron en el sitio donde han advertido que urgen medidas más fuertes. Esto porque murió a 50 metros de una señal que alerta de su paso y a 100 metros de la estación de guardaparques. El mamífero falleció impactado por un camión, que lo único que dejó fue una marca en el asfalto de unos 40 metros, cuando apenas se animaba a aventurarse solo al descubrir el mundo. No le advirtieron de la carretera. Me duele mucho que se haya ido y cómo se fue, pero me duele aún más saber que tomó horas para que alguien se detuviera a atender la situación. Cortemos la indiferencia que vivió su partida, concluyó su mensaje este conservacionista.